¿Qué es la campaña que se está haciendo a pulmón? El Consejo Municipal pluralista donde no haya mayoría automática, o sea la máquina de votar, no queremos la máquina de votar, sino queremos el debate que la propuesta de los vecinos a través de los concejales o a través de los mecanismos que correspondieran, lleguen al Consejo, las audiencias públicas, en fin, todos los mecanismos existentes para que pueda haber un debate pluralista, o sea, y nosotros queremos ser parte de eso porque expresamos a un sector de la población. El tema de la recuperación de la ética pública es muy importante para nosotros porque es la base para cualquier tipo de proyecto, porque podemos tener los proyectos más brillantes, pero si no hay transparencia en el manejo de la administración, ¿no es cierto?, yo creo que es imposible llevar adelante cualquier proyecto que haya en el aire, entonces transparencia en el uso, en el manejo de lo que son los fondos públicos es el punto número uno que vamos a plantear, para que estén accesibles a través de internet toda la información de lo que ingresa y lo que se gasta día a día, mes a mes en la municipalidad. Hoy con internet eso es posible. El tema de la, también, nos parece que la austeridad también es importante, yo personalmente he comprometido en ese acto de que no voy a cobrar personalmente más que mi sueldo de profesor, que la diferencia, si hay diferencia con sueldo de concejal va a quedar para el desarrollo de movimiento político, social y cultural que es Proyecto Sur. Es una forma, es una forma, digamos, de marcar desde nuestro punto de vista, por supuesto, el compromiso que asumimos con la ciudadanía. Sobre la base, digamos, de estos conceptos, tenemos una serie de propuestas. Este tema de transporte que vos me decías, nosotros lo planteamos a nivel local, o sea, transporte urbano y transporte interurbano. El transporte urbano lo basamos justamente en un proyecto que hizo el arquitecto Gualdemar Castaño, donde ha hecho un diseño muy interesante, basado en lo que se ha hecho, por ejemplo, en Curitiba, Florianópolis, otras ciudades, y lo ha adaptado a la ciudad de Santa Fe. Hay un esquema de nuevos recorridos, combinaciones que permite cubrir un área de la ciudad mucho mayor que la actual, sin que haya superposiciones, como hay actualmente en grandes tramos de los colectivos. Y con esto se reduce el recorrido total a la mitad, o sea, son aproximadamente 500 kilómetros la suma de los recorridos de los colectivos, con esto se reduce a 250. Con eso se reduce el costo a la mitad, y eso permite reducir, evidentemente, el boleto. Es una ecuación económica muy sencilla de entender. Para esto, bueno, acá están planteadas dos líneas testigos municipales, en principio, el resto serían privadas por ahora, y a la larga nosotros pensamos que todo el sistema tendría que ser municipal, en la medida que haya posibilidad de una administración coherente, ¿no es cierto?, para esto. Pensando en que un servicio público no tiene por qué dar ganancias, porque ahora en realidad tampoco da ganancias, las ganancias son ficticias. O sea, en este momento se le está poniendo dinero del Estado Nacional y del Estado Municipal para generar ganancias ficticias de las empresas. Me parece que eso no corresponde, en todo caso, bueno, si se pone dinero, que eso sea de, digamos, del Estado, propiedad del Estado. Entonces, bueno, este sistema nos parece, digamos, una de las propuestas importantes para la ciudad, y la otra es el transporte interurbano. El transporte interurbano, nosotros planteamos la reconstrucción del ferrocarril nacional. Hay provincias que ya lo han iniciado, con ayuda nacional, por supuesto, como la provincia de Entre Ríos. Entonces, ahora la municipalidad de la ciudad de La Pampa lo ha declarado de interés municipal. Entonces, una municipalidad no lo va a poder hacer solo. Tampoco planteamos el trencito de paseo del molino, digamos, de acá de Boulevard hasta Recreo, que no ese es el planteo que queremos hacer. Nosotros queremos recuperar, digamos, lo que son los ramales ferroviarios, el ferrocarril Belgrano, en principio, que es el más sencillo de reconstruir porque está en funciones para Belgrano Cargas, también con tiempo habrá que ver el ferrocarril Mitre. Entonces, eso es factible en la medida que la municipalidad gestione con la provincia y con la nación esto que va a permitir mejor transporte y generación de puestos de trabajo, que no es poco. Gracias.